Baneo Aquí no banean, aquí no pueden denunciar Eh, mira, bajan del tejado, tú Hijo puta, salió corriendo ¿Qué se creía, tú? Ah, Hulk Soy Kratos Activa la ira Sí, pero faltaban las espadas Enfrente, enfrente Sí, vienen, vienen, vienen ¡Kratos! Han puesto bomba, han puesto bomba Mira, 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 mira Ay, mierda, mierda Uy, casi, sí, sí, espérate, a ver si me salió bien la jugada Con su bomba y la mía Y no, joder puta Explotantes Toma Triple No, tiro doble La del respawn eh AH Film Na Un admir Ah Je jaj 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 Jedi nuance jaj Math jo t геро p X te voy a lanzar porque este momento este momento